trompones recibirán los migrantes radicados en estados unidos trompudo aquel que mal califica nuestro país trompetas de inconformidad en todo el mundo ante los resultados electorales de la unión americana trompa larga de elefante 2017 la que nos ahorcará ante un oscuro panorama entre trompones trompudos trompetas y trompas la cosa se ve de la trompada